¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? El 17% de la población mundial y sin embargo se produjo un encuentro, sobre todo a través de lo que fueron el trabajo común en Mesa Redonda, de poder percibir hacia dónde nos impulsa Dios en el espíritu para el tiempo que viene. Es un camino que todavía continúa, pero ya ese hecho de hacerlo en esta forma comunitaria es un tremendo regalo. Por eso, más que estar preguntando si pasó esto y pasó lo otro, yo creo que lo más importante es abrirse a los regalos que Dios quiere, justamente porque a través de esto la Iglesia da un salto en una forma de vivir y de trabajar participada muy grande hacia el futuro. Que la Santísima Virgen que convocó a los apóstoles también a nosotros nos regale una apertura frente al don de lo que viene de este crecimiento en el sínodo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.